bueno hasta hoy estamos en mendoza voy saliendo para barreal voy a hacer de acá de mendoza hasta uspallata y de uspallata hasta barreal de barreal sigo subiendo y tengo que dar una voltita y voy hasta san juan hoy hago noche y mañana sigo hasta chile citó tendría como se me olvidaron los kilómetros no importa ya fue esa es la ruta el día de hoy bueno muchas gracias al señor jorge que me dio apoyo con el hospedaje este par de días acá en mendoza muchas gracias no sé si veré este vídeo pero bueno ya queda asentado un saludo Hice una parada acá en Gospayata Y para llenar combustible Descansa un ganchito Sigo para Barreal, quedan 116 km Encontré un chamo viajando en bici Desde San Luis me dijo que venía Pedaleando, uh papá te la regalo Hasta luego Pedaleando, uh papá te la regalo Y aquí queda La Calquito Esta es toda la frontera Entre Mendoza Y San Juan Y ya tenemos asfalto Así que Seguimos compadre Y este es el parque nacional El Leancito Y ya tenemos asfalto Y ya tenemos asfalto Y ya tenemos asfalto La cordillera se ve espectacular aquí Muy bonita Dura de seguir Y ya tenemos asfalto Este es el parque nacional Ya tenemos asfalto mañana salgo directo para chilecito, tempranito debería salir tempranito seguimos voy hoy hacia chilecito voy tarde, es decir voy tarde para lo que tenía planeado lo que pasa es que bueno me tope con empecé a hablar por Instagram con Mati que tiene un tallercito de detailing, no sé si lo pronuncie bien pero bueno detailing, no sé y nada estuvimos hablando un rato encima demasiado buena onda y vio que la moto estaba toda sucia llena de tierra, la cadena toda ahí mal engrasada, bueno no mal engrasada sino que a ver después de tantos kilómetros, la lubricó, pasa por ripio, se forma un barro y bueno digamos que yo en el camino no tengo con que limpiarla y tampoco la había limpiado así que se le dio un cariño a la moto la verdad que mil gracias ok hice un amigo perruno y le voy a dar un pedacito de sanguchito que tenía por aquí que no me comí coño pero me vas a comer los dedos y bueno hace un rato estaba hablando con un chileno que es una super tenere y después llegaron unos chicos en unas 150 creo que era un titan y la otra era una motomel ese dos creo que era van de la quieca hasta Ushuaia y el chileno va de vuelta a su casa ah mira no le gusta que pasa no te gusta? toma toma no le gusta del piso y yo sigo para Chilecito me quedan un tramo me quedan 250 kilómetros un montón pero le estoy dando tranqui encima porque me quedo hablando con ellos y bueno no hay apuro ya fue si acabo lo que se daba ya ya no hay más wow papá mira lo que es este caminito vale angustico con derrumbe tierra en las curvas hay que andarse con cuidado jajaja y 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 Bueno, después del pequeño susto Amanecemos en Chilecito Entonces llegué anoche, se me ha olvidado la hora No sé, me agarró el atardecer en la ruta Muy hermoso, después hice la Cuesta de Miranda creo que se llama De noche también Muy bonito el camino, pero me imagino que de día Debe ser espectacular porque es arriba en la montaña Y debe tener unas vistas increíbles Y bueno, estoy con Fran Me contacté por el por Couchsurfing Si no sabes qué es Couchsurfing Bueno, es una aplicación de anfitriones y viajeros Anfitriones que pueden hospedar algún que otro viajero Y viajeros que buscan este tipo de hospedaje Por decirlo de alguna manera Está bueno porque suele ser gente que Los anfitriones suelen ser gente que también viaja Entonces es como una comunidad de viajeros Por decirlo de alguna manera Voy con Fran, el anfitrión Un amigo en la otra moto Que es el que se sabe el camino La primera moto va el chico con su novia Acaba Fran con Vamos con unas viajeras en bici Increíble Una chica de España que llegó hace poco acá a Argentina Y empezó a viajar en bici Y yo voy con una chica colombiana Ellas dos viajan juntas Y quieren llegar hasta Ushuaia En bici Imagínate eso, papá Pedaleando Oña, hay que echarle bola A veces uno dice que no Que en moto, que tal Pero en bici Hay que echarle bola Pedalea tanto rato Y yo voy con una chica colombiana Entonces vamos a cruzar todo el pueblo Y vamos a ir hasta allá Más o menos está haciendo oscuro ¿Dónde está blanco? Allá arriba Si quieres vamos Dejame que me vuelva a poner un pantalón Y vamos Y vamos a ir hasta allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allá abajo, claro! ¿Aquí es? Acá y ahora tenemos que bajar hasta el chío Más o menos está listo Más o menos está listo Más o menos está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pupi, ¿pa' dónde? Dale, Pupi. Dale, dale, Pupi. No sé, quiere que nos adelantemos, pero es el que se sabe el camino. Ahora nos toca ir a la estación 3. Seguimos por un camino de tierra y al lado de este río que es color amarillo. ¿Por qué es amarillo el río? Por el ocre, no es mineral. Por el ocre, ok. Pero eso se da en zonas mineras. Ah, ok. Bueno, no sé si escucharon entonces. El río es amarillo por el ocre. Lo que se da, me dice el panito, en zonas mineras. Por el ocre, no sé si escucharon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!